Juego 11 de cuantos? De 11 Ah, titular indiscutivo El 27 de noviembre juega frente al Midgillan de Darío Soria Hola que tal, bienvenidos La selección peruana tiene un integrante que es Oliver Son La prensa chilena hace eco de las noticias y habla del peruano danés En un programa chileno estuvieron analizando el perfil del jugador Y lo compararon con Ben Beretron que es inglés chileno Mientras revisaban la trayectoria de Son Mencionaban que era un jugador suplente en su equipo Hasta que decidieron cuenta que todos los partidos era titular Y hasta salía en el equipo ideal de la fecha Lo que impresionó a los periodistas chilenos y causó sorpresa Porque pensaban todo lo contrario Por otra parte destacaron el nivel que viene mostrando actualmente Luisa Twinkula Y mencionaban que la banda peruana está bien nivelada por ese lado Recordemos que el peruano danés es un jugador de 22 años aproximadamente Juega como lateral o extremo en su equipo el Silkebor de la liga danesa Que marcha tercero en esta temporada El nuevo integrante de la selección espera ser titular ante Chile en Santiago Donde quiere mostrar todo su potencial y demostrar a los chilenos que sí tiene nivel para competir en Sudamérica Esperemos que Juan Reynoso tome las mejores decisiones cuando enfrente a Chile Porque últimamente la bicolor no puede ganar en suelo sureño por eliminatorias sudamericanas Tienen una nueva figura Es que hace toda la banda Este chico hace... Revisemos... Hace toda la banda Trompeta, guitarra... ¿Cómo se llama el club en el que juega? Escuchemos a este chico No, no, no ¿Cómo se llama? Silbelkorff, algo así Oliver Sone Oliver Sone se llama el jugador El club en el que milita Exacto Escuchemos a este nuevo refuerzo de la selección peruana Y vamos a ver cómo fue recibido Y esto es lo que dice De su llegada a Lima Esa Sone ¿Qué te parece? Muy folclórico, muy particular de esta parte del mundo Ahora, soy injusto que no lo he visto en mi vida Y tengo que ser muy honesto En que no tengo ni idea Ni la liga en general Uno no tiene mucho conocimiento Ahora, es como decía Marcelo Si es lateral derecho y tiene a GV Que para mí es un jugador importantísimo en el equipo No sé en qué momento... Alternativa, alternativa ¿Cómo se llama su equipo? Después de la discusión de él con Bredetón en la calle Silkeborg Silkeborg ¿Y cómo va en la liga danesa? Van terceros con 22 puntos luego de 11 jornadas Veamos los números de este chico este año Para familiarizarlo Ahí está La franja derecha Exacto La come Tiene ida y vuelta 11 partidos, una asistencia 8 recuperaciones por partido 81% pases precisos 2 de los ganados, 52% Esta es la temporada del chico Sone ¿Has jugado 11 de cuánto? De 11 ¿Qué? Titular indiscutivo Titular indiscutivo El 27 de noviembre Siempre juega frente al Mid-Gillan de Darío Osorio Sí, bueno, Osorio debe tener algún antecedente Se enfrenta, pero bueno Realmente por posición Bueno, ahí está Totalmente... Totalmente... Clarísimo Clarísimo en el mapa de calor ¿Qué te ríe, Marcelo? Los movimientos, claro ¿Ah? Sí, lo acabamos de decir Exacto Si no más El equipo, como decía Andrea recién Está tercero Y el de... El Mid-Gillan de Osorio está quinto En nuestra liga Estamos preocupados Sí, no, pero obviamente Pues un golazo El otro día Vamos a tener la imagen de El recibimiento en el aeropuerto A este chico en Lima Extraordinario Sí, obviamente Los peruanos Igual que nosotros Que no estamos en un gran momento Nos agarramos cualquier cosa A bombarse Claro, pero la padura en un momento Juega en Milan Sí Venía en la Serie A italiana No, pero bueno Es verdad No, no, no No sobra nada De empezar lo mismo Oliver Sone no solo causa furor en Perú Sino también intriga a la prensa chilena Como pudieron ver en el análisis Que hicieron en un programa chileno Me gustaría saber tus impresiones Sobre las posibilidades que tiene Son En la selección peruana No olvides darle like Y suscríbete para más contenido Hasta la próxima Y muchas gracias